...participa Banco de México y otras instituciones. Lo que hicimos fue, va a haber ahora un decreto que va a cubrir de noviembre de 2019 al 31 de agosto de 2024, que es la fecha en la que termina este sexenio. Esto, además de dar la certidumbre de largo plazo y no tener las negociaciones, también hicimos, por cierto, lo mismo en el caso de la CERO, esto da certidumbre, pero además en el caso de textil, confección y calzado, decidimos, después de una negociación, de estudiar los números, de ver cuáles son los efectos de la entrada en vigor de nuevos tratados, de la política de créditos, pero sobre todo con la intención de apoyar a una industria que está enfocada en el mercado interno, decidimos dejar los aranceles en su mismo nivel. Entonces, el nivel que se estableció en febrero, en febrero pasado de este año, se mantiene y se mantiene hasta el 31 de agosto de 2024. El decreto todavía no está listo porque estamos en el proceso, se sigue un proceso de la aprobación de COSEX, después se firma el decreto. Los aranceles actuales hasta el fin del sexenio, es decir, hasta el 31 de agosto del año 2024, para el caso del calzado, eso implica que los aranceles máximos que se cobran a los países con los cuales no tenemos tratado de libre comercio, se mantendrían en un nivel de 25% y 30%, y esto es una gran noticia para el sector porque da la certidumbre para poder planear, para poder invertir, para poder realizar este plan de transformación que hemos estado trabajando. de verdad que agradecemos al presidente López Obrador y a la secretaria Graciela Márquez porque hubo la sensibilidad de atender los argumentos del sector donde no se trataba de un proteccionismo, lo que estábamos pidiendo.